Bueno Voy a hacer otro youtubeazo de corte ¿Cómo se llama eso? Confesional psicológico Como los que yo a veces hago Porque a veces se vuelve Youtube Una forma de terapia Videoterapia La razón de este youtubazo Mis queridos Televidentes Es La felicidad de la terminación De la maestría En escultura y arte Aquí en la universidad de Berlín En la escuela de arte De Weissensee de Berlín Entonces estoy celebrando Entonces celebremos Celebremos tomando lo que se llama El Blood Vine Que es ¿Cómo se llama? Naranja roja Que se llama Blood Orange Jugo de naranja roja Y vino rojo Entonces Se llama Blood Vine Yo me lo inventé El Blood Vine Yo creo que no es muy popular Pero bueno A mí me gusta el concepto Blood Vine Entonces voy a hacer este youtubazo Porque estoy desanimado Bueno No desanimado Es decir Es como un pensamiento Sobre estar dos años en Alemania Después de una pandemia De la pandemia